Música 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches ¡Gracias! Bueno, buenas noches Nosotros somos El Galgo Muchísimas gracias Por estar aquí Bueno Es el día de la salud, ¿no? Pues venga, vamos allá. La salud de los duendes. A siempre. La salud de los duendes. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.